Esta te la dedico papá, me gusta mucho pa ti, me recuerda a ti Y aunque nunca nos llevamos bien, yo también pienso lo mismo Yo conozco tus errores, y también lo vi llorar Y aunque no enjugué su llanto, puedo pensar Que él es el mejor ejemplo, de que se puede cambiar Al padre nunca se podrá elegir A diferencia del amigo, que me corten los dedos Si es que yo, no hubiera elegido el mismo Recordando pues mi infancia, aparece una vez más La guitarra del abuelo, sin la final Tú interpretando la bamba, y mi felicidad Súbeme a tus hombros, que el cielo quiero tocar Hazme alguna magia, que me vuelva a impresionar Quítame los años, tan solo por tu mirar Soy aún ese niño, al que sueles regañar Yo seré siempre tu seco, y eso nunca cambiará Papá Sigues a tu modo y sin querer Enseñándome el camino Tantas cosas las que te copié Esto es verdad Y otras tantas te he aprendido A los años nuevamente Sin que importe pues la edad Y aunque se inunden los ojos, voy a cantar Las canciones que esos tiempos Nos harán recordar Súbeme a tus hombros, que el cielo quiero tocar Hazme alguna magia, que me vuelva a impresionar Quítame los años, tan solo por tu mirar Soy aún ese niño, al que sueles regañar Yo seré siempre tu seco, y eso nunca cambiará Papá Gracias Gracias